Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos con Javi del Almacén Secreto para otro episodio de Promesas Digitales. Esto es en el canal de YouTube y no olviden darle like y seguirnos si les gusta esta entrevista. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, como digo yo siempre. Hola, mis frikis. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, muy agradecidos de participar en vuestro canal. Todo un placer tenerte aquí. Entonces, sin nada más que agregar, empecemos la entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué los impulsó a abrir el Almacén Secreto? Pues mira, sinceramente fue en la crisis anterior que hubo. Nos quedamos mi mujer y yo en el paro y pues no somos personas de estar quietos. Dijimos, tenemos que hacer algo. Y lo mejor que sabíamos hacer es friquear. O sea, es mi mundo. Yo toda la vida llevo leyendo TV, comprando figuritas, viendo películas. Es que le doy a tus palos, sinceramente. Entonces dijimos, en Bilbao no existe una tienda como la que a mí me gustaría tener de cómics, que a mí me habría gustado tener. Tipo la que sale en Bilbao en teoría. Ese tipo de tiendas de cómics y figuritas. Y ahí nos lanzamos y nos decidimos abrirla. Y bueno, hace ya 11 años que abrimos. Ah, perfecto. Entonces ya llevan un buen tiempo con la tienda. Y cuéntanos un poco cómo fue el proceso de abrir la tienda, cómo fue el proceso de encontrar los distribuidores, de encontrar el lugar para la tienda. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo lo manejaron? El lugar lo teníamos claro. Nosotros vivimos en la parte vieja de Bilbao, en la zona, en el casco viejo que se llama, que es la parte antigua. Entonces queríamos que estuviese ahí la tienda. Nos sentimos muy identificados como el barrio y somos un comercio local. Nos sentimos muy apegados al barrio y a lo que se hace en el barrio o en la ciudad. Y queríamos eso. El tema de los distribuidores fue muy loco porque no había distribución en España prácticamente. Se distribuían tazas y cuatro tonterías. Luego la gente, los comerciales no sabían lo que vendían. Realmente hoy todo el mundo conoce Juego de Tronos, ¿no? Todo el mundo. Pero cuando salieron los libros nadie los leía. O sea, es que les hablabas de George Martin y te miraban raro. O sea, hoy en día sí. Entonces con los distribuidores pasaba lo mismo. Eran generalmente las cosas de merchandising y nos llevaban los catálogos de regalos. Y nosotros teníamos una amiga que tenía una tienda de regalos, pues de esos que regalan, que tienen ceniceros y tazas y platos. Y nos mandaba distribuidores. Le decía, ah, pues estos tienen. Y nos traían figuras de funco. Decíamos, ¿cómo? ¿Esto tenéis vosotros? Sí, pues tráenos. Me acuerdo que había uno que vendía cosas de tabaco, de papel de fumar y mecheros. Y siempre venía y tenía cosas del señor de los anillos. Era el único que tenía. Y decía, es que nadie me compra esto. Y decíamos, ya nosotros sí. Al principio fue difícil. Hoy en día ya es mucho más fácil. Tirábamos mucho del mercado americano también. Las aduanas eran más laxas. No había lo que había ahora con las aduanas. Y tirábamos mucho de mercado americano y japonés. Hacíamos mucha importación. Y así empezamos. Poco a poco. Y al principio una tienda muy pequeñita. Y hoy en día tenemos una tienda bastante más grande. Y por mí ojalá tuviese una tienda de tres pisos. O sea, mi idea siempre es tener más tiendas. Yo trabajo una cosa que me encanta. Entonces siempre quiero tener más espacio. Perfecto. Ok, súper. Pues a mí me encanta el nombre del almacén secreto. Pero ¿por qué lo nombraron así? Sí, pues mira. Eso fue una tormenta de ideas, como dicen los americanos. Brainstorming. Pues fue una tormenta de ideas en casa después de una cena que estamos pensando cómo llamarle. Y sinceramente, como primicia, os puedo decir que mi primer nombre era Tomodachi. Que Tomodachi, que es amigo en japonés, era el malo de un manga que estaba leyendo en esa época que me encantaba, que era Twenty Century Boys. Y además es que quería poner hasta el símbolo, que es una mano con un ojo. Yo soy de otro tipo de cómic. Me gusta mucho el cómic europeo, el cómic americano. También me gusta mucho Breccia, argentino. Me gusta mucho el cómic argentino. La verdad es que el cómic mexicano no controlo mucho. Pero me gusta mucho el cómic en general. Entonces no me parecía ético llamar a una tienda con un nombre japonés. La gente iba a pensar que yo era mangaka o otaku y no estoy vendiendo. Nunca me ha gustado vender cosas de las que no conozco o de los que no sé ni engañar a los clientes. Entonces, va, pues se nos ocurrió el almacén secreto. Sinceramente no sé cómo surgió. Estábamos mujer y yo, el almacén secreto. Y preguntamos a los colegas, ¿qué es el almacén secreto? Ah, o está bien el nombre, mola. Y nos quedamos con él. Pero surgió, ya te digo, sentados a pensar nombres y... Y así de esas cosas. Nos grabamos, mi chica y yo, y luego decimos, la madre de Dios, vaya noche teníamos ayer. Como decían por ahí, pues tomamos. A mí me gusta el tequila, mira, por ejemplo, eso sí conozco y sí me gusta. Entonces, pues aquella noche igual tomamos un poco y empezaron a preguntar nombres y quedó el almacén secreto. Una historia muy interesante. Y antes mencionabas que son una tienda más bien local, pero que no había mucha distribución antes. Entonces, a mí me causa duda, ¿quiénes son sus clientes? ¿Son más jóvenes, niños, adultos? ¿Qué tipo de clientes tienes? Pues mira, como ya llevamos 11 años, la verdad es que tenemos críos que les hemos visto crecer. Han entrado con 11 o 15 años a la tienda y ahora nos vienen a presentar a sus hijos. Y encima les hacen frikis a sus hijos y los viene de maravilla, ¿no? Yo siempre digo, antes mi generación era los de Star Wars. Gente como yo... De Star Wars también caen, pero de Harry Potter, ¿no? La segunda generación, ahora la segunda generación es muy Harry Potter, porque sus padres han crecido con Harry Potter. Entonces, tengo clientela de todas las edades. Además tengo... Ya con 11 años tengo muchas... Me acuerdo del otro día, nos vino un señor mayor, pero mayor... Os estoy hablando de 70 y muchos, 80 años. A comprar un bastón. Tenía el bastón de Lucius Malfoy, de Harry Potter, que tiene una cabeza de serpiente, y vino a comprárselo porque le gustaba el bastón. Y le digo, ¿pero qué es de Harry Potter? Y me dice, me da igual, ahora es mío. Y le dije, mire, pues se le saca la varita. Buah, se marchó el viejo, pero alucinas. O sea, ya verás con mis amigos. Y sacaba así la varita. Y ahí se marchó. Es que tengo clientela de todo tipo. Luego, además, estoy en una zona que es el centro de la ciudad y ahora porque me tuve que cambiar del casco viejo. Y bueno, tengo clientela de mucho tipo. Pero generalmente mi clientela anda mucho en chavales, empiezan... Que les veis que no tienen un duro, pero que son muy frikis y vienen a la tienda a pasar los sábados. Y de mi tienda... Tengo entrada grande porque, como siempre digo, no hace falta que se gasten dinero. Con que vengan... Y la tarde, pues me vale y me sobra, ¿no? Siempre... Con que hagan ambiente... Yo siempre pienso, cuando tengan pasta ya comprarán. Pero tengo muchos chavales y luego tengo gente, pues, de 30, 40 años que, pues ya os digo, han crecido leyendo Harry Potter y compran sus tazas de Harry Potter... Hablando... Hablando... ¿Se trajo? Creo que perdimos un poco la conexión, pero... Jimena, por favor. Hablando... ¿Se ha cortado? Sí, un poco. Espera, se ha... ¿Se ha cortado entonces? Pues eso, hay mucha gente que ha crecido con Harry Potter. Tengo una clientela por un lado, pues eso, juvenil, quinceañeros, y ahora con TikTok, pues mucho más. Y que vienen a pasar la tarde y a hacerse fotos y me parece súper divertido. Y luego tengo, pues generalmente, gente de 30, 40. Porque siempre digo que mi tienda es una juguetería para padres, ¿vale? Me vienen y dicen, ah, ¿tienes Bob Esponja? ¿Tienes Dora la Exploradora? No. No. No hay juguetes para niños. O sea, no. No doy ninguna... O sea, no tengo ninguna confesión a juguetes para niños. Solo... Tengo juguetes para adultos. ¿Ok? Estando en la industria de las figuras coleccionables, ¿hay algo que le parezca curioso o interesante de cómo va la evolución de las figuras? Mira, a mí, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que no me lo he encontrado en 40 años que llevo de coleccionista, es el tema de los funkos. Yo, por ejemplo, el tema de los funkopops, ¿cómo un funkopop de repente vale 3.000 euros? O, yo qué sé, o de repente hacen ediciones súper limitadas que yo me acuerdo que compré la casa de app y no la había pagado y ya valía el doble, ¿no? Yo, por ejemplo, eso no lo entiendo. Estamos hablando de unos muñecos de plástico hechos en una cadena de montaje sin ningún cuidado ni ningún respeto ni pintados a mano y de repente te alcanzan unas cifras escalofriantes. Que tengo yo figuras que son increíbles, ediciones limitadas de 300 copias que tienen igual 10 años y no vale lo que vale una mierda. Funko, con perdón por la palabra, pero lo que vale un funko que normalmente no sé cómo andarán en México, pero aquí cuesta unos 15 euros que son 18 dólares o 20 dólares vienen a costar aquí en España el funko. O sea, y de verdad, esa figura puede valer luego 300, 500, o sea, me parece una locura. Eso es una cosa de coleccionismo que no entiendo, o sea, yo entiendo la revalorización de las piezas de colección, pero no entiendo la revalorización de esos muñecos, de los Funko Pops, que yo tengo muchísimos, cuidado, que tengo muchísimos Funkos y me encantan algunos, pero es una cosa que como coleccionista no lo entiendo. O sea, y me hace mucha gracia porque había más de un representante y más de un directivo de agencias de distribución que decía, no, no, los Funkos son una moda pasajera, nosotros no vamos a traer porque no creemos que vayan a durar. Y mira si llevan, llevan 5 o 6 años vendiendo mucho. Pero a mí eso es lo que más me ha sorprendido de los últimos tiempos de coleccionista. Ahora, también lo bueno es que gracias a Funko estamos encontrando a muchísima gente que no es friki, entrando a tiendas frikis a comprar un Funko de las chicas de oro, o de Friends, o de los vigilantes de la playa, o sea, o de uno de baloncesto, o ahora han salido los de Federer, de tenis, o sea, y es lo bueno que ha hecho Funko, por ejemplo, que ha atraído mucha gente, es una figura baratilla, pero el tema coleccionismo, la locura de los Funkos no la he visto yo nunca, o sea, y mira que colecciono figuras exclusivas y hot toys y cosas de estas y side shows, pero esa locura yo no la conozco. Interesante, sí ha tenido un desarrollo muy curioso en los últimos años. Sí, 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 sí. Y nos comentabas que solo, bueno, que intentas tener solo cosas de temas que tú ya conoces, por ejemplo, nos contaste de Harry Potter, de Star Wars, que son temas que tú conoces. Entonces, ¿cómo manejas todo esto? Tú ves una película, te empiezas a interesar en una serie y entonces buscas coleccionables de esa serie, de esa película, de ese manga, de ese cómic, o lo que va llegando y vas investigando conforme te llega. Vamos a ver, yo, por ejemplo, tengo una suerte y es como me gusta lo que hago, hay veces que voy adelantado. Yo, por ejemplo, aposté por Ataque de los Titanes antes, ¿por qué? Pues porque compramos en páginas japonesas. Entonces, yo, por ejemplo, empiezo a ver una página japonesa, Shingeki no Kiyojin, Shingeki no Kiyojin, todas las portadas, digo, hostia, esto es lo que mola ahora en Japón. No lo había visto, por ejemplo, y como eso me pasa con muchas, Boku no Hero, pues cuando empecé a traer Boku no Hero, no la había visto. Ahora ya hoy en día, sí, pero no la había visto. Pero hay muchas cosas que sí compro, pues en adelantado, sin me haber visto la serie, porque creo que van a pitar o ya con la experiencia que tengo, me imagino que van a salir, ¿no? Y luego, si me dedico a rastrear cosas de, pues por ejemplo, hay cosas que no están de moda, pues yo qué sé, qué decirte. Pues el Mago de Off, por ejemplo, ¿no? No está de moda, pero tiene un mercado que a mí, por ejemplo, me gusta, ¿no? O figuras, pues de Coco, de Pixar, ¿no? Que a mí me interesan mucho. Pues igual no son, hay figuras que no tienen las distribuidoras normales, no las tienen, tienes que investigar un poquitín más para buscarlas y encontrarlas. Es un trabajo que me encanta. Pero ya te digo, siempre tenemos lo que está entre comillas de moda y lo que todo el mundo quiere, pero luego nosotros, por ejemplo, pues igual por la formación que tenemos, le damos mucho a las películas ochenteras, al cine ochentero, Gremlins, etcétera, todo ese tipo de cines, Regreso al futuro. Por ejemplo, hay que los cazavantasmas, son cosas que nos gustan mucho y siempre tenemos artículos curiosos o buscamos, ¿no? Siempre. Pero ya os digo, creo que lo principal que tenemos es que siempre... Sí, dime. No, dime, dime, dime. Ah, este... Es que en Instagram han hecho directos donde hacen trivias. Sí. ¿De dónde surgió esa idea? Porque a mí en lo personal me gusta muchísimo. Del aburrimiento, de la pandemia y el confinamiento. O sea, nosotros somos muy jugones. En casa nos encanta, pero cuidado, nos encanta el parchís, nos encanta el dominó, nos encanta, o sea, no solo juegos de mesa de estos de Jack el Destripador o de la llamada de Cthulhu, sino también nos gustan los juegos. Y siempre, espera un segundito, que voy a por el agua un segundito, perdonad. Sí, claro. Hemos sido muy fans de compartir con la comunidad todo. ¿Me oís, no? Sí, se me oye. De compartir todo con la comunidad. Por ejemplo, si miráis hace dos años, en estas fechas, estábamos en Japón y todos los días les hacíamos cinco horas de directos o cuatro o cinco horas de directos, porque entonces siempre hemos compartido. Y en pandemia dijimos, joder, nos aburrimos todos en casa encerrados y se nos ocurrió el Trivial Freaky, que tiene un trabajo de la leche, porque ya llevamos jugando, pues igual, casi un año. Y jugamos Trivial con Facebook contra Instagram. Siempre jugamos desde el principio. El equipo Trivial Facebook contra el equipo Instagram. Que ahora jugamos con TikTok también, entonces es una locura. Pero es por dar a la gente, no sé, nos dan cariño, nos compran, pues hay que darles algo, yo creo. No solamente somos una tienda, también pretendemos ser, pues eso, una comunidad freaky, ¿no? Eso está bastante bien. Y todo este tema de ustedes empezar a meterse en las redes sociales, ¿fue justo por la idea de hacer una comunidad? Sí, sí, sí. Nosotros, las redes sociales es que aparte nos gustan, nos interesan, ¿no? Personales no tengo, porque sinceramente no tengo tiempo. La mía está por ahí, pero creo que en Facebook, Instagram no publico hace igual seis meses en la mía personal, ¿no? Pero es una cosa que nos interesa. Y luego aparte te da una cercanía con el cliente, que se convierten al final en amigos. Y siempre nos han gustado mucho. Y la verdad es que siempre se hemos dedicado tiempo. Ya os digo, nosotros nos fuimos a Japón y desde el primer día, fíjate, entrábamos a comprar a tiendas, pero tiendas, tiendas como son en Tokio, tiendas de tres plantas. Por ejemplo, la de Cotobuquilla, que son cuatro o cinco plantas. Bueno, pues yo primero entraba y grababa a mis fans toda la tienda. Pum, 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 toda la tienda. Y después de que había grabado la tienda, le decíamos, bueno, mis frikis, y ahora voy a comprar. Cerraba y a comprar, o sea, y nos íbamos al karaoke y nos grabamos en el karaoke haciendo el ridículo más espantoso, pero disfrutándolo. O nos íbamos al templo, el típico templo que todo el mundo conoce de Kioto, el de los palos naranjas, y nos subíamos hasta arriba del monte. Siempre hemos querido, hemos pensado que las redes sociales son una extensión más de la tienda. Y en la tienda no se lo vendemos, también nos encanta estar charlando y organizamos partidas con la recreativa, que si del teque, del metal es lujo, de lo que sea. Entonces es una cosa que siempre nos ha gustado, hacer comunidad, y creo que las redes sociales nos ven para eso. O sea, que se vende, pues de maravilla, que somos una tienda, ¿no? Pero, hombre, ¿es nuestro objetivo? Pues sí, pero si habéis visto las redes sociales, nos salimos diciendo, toma, cómprame esta botella porque no sé qué es, y siempre salimos de otra manera. Nos gusta en cuanto a crear una unidad. Bastante bien. Bueno. Además de cómo se va revalorizando los Funko Pops con el tiempo, que es lo que les llamó la atención de estas figuritas de plástico. Porque están muy bonitas, pero... A mí, sinceramente, a mí me llamó la atención cuando me encontré a los de golpe en La pequeña China, que es una película de John Carpenter. Entonces me encontré a Lopan y a la mujer de ojos verdes. Y dije, qué locura, o sea, hola, de verdad, ¿alguien me ha hecho una figurita de Lopan? O sea, si hubiese tenido adelante al señor de Funko, le habría dado un beso. Pero a partir de ahí tuvo mi gratitud más enorme. De verdad, tengo una figurita de Lopan y encima brilla la oscuridad. O sea, era el sumum de mi vida coleccionista. Por eso yo me enamoré de los Funkos. Pero creo que fue por eso. Y luego, la primera vez que los vi estábamos en Nueva York. Y los vimos y me parecieron unos muñecos cabezones. Me traje alguna cosa de Nueva York, pero no compré Funko, sinceramente. Y luego cuando los vi en España, pues tampoco me hacía mucha gracia. Hasta el día que descubrí al de Lopan y ya dije, me encantan y ya vamos a coleccionar. Pero al principio no los veía mucho. Veía un cabezón y son todos iguales. Pensaba... Ya os digo, hasta que vi a Lopan y de repente dice... Y cuando haces pop, ya no hay stop. Eso es como el anuncio de las patatas fritas. O sea, fuera. Sí, sí, sí. Uno empiece y ya no se puede detener. Y nos has comentado que haces... Bueno, al menos desde mi parecer, haces un montón de cosas. Estás en redes sociales, estás en la tienda, estás investigando. ¿Cómo organizas tu día a día? ¿Cómo organizas el ir a la tienda? ¿Cómo organizas el hacer en vivos? No puedo decirlo porque tenéis un canal y quiero que siga abierto. Pero realmente mi día a día es un... Bueno, es una locura si os lo explico. Pero vamos a ver, yo me levanto y voy a la tienda y trabajo en la tienda. Y luego vuelvo a casa a comer. El mediodía suelo estar, ahora que hemos abierto canal en Twitch, suelo estar jugando a la PlayStation en Twitch. O les hago vídeos que me vienen muy bien TikTok. Porque, por ejemplo, eso que veis atrás es una librería de cómics. Igual no se aprecia muy grande, pero cada balda es enorme. Entonces, en TikTok lo que estoy haciendo ahora es que cada día ordeno una balda. Entonces saco todos los TVOs, los enseño, les limpio las baldas, les doy la vuelta porque como son de madera se me curvan. Y eso es, a la tarde suelo dedicarla a hacer vídeos de TikTok o grabar algún vídeo para TikTok o pensarlos, porque hay que pensar los vídeos. Y luego directos, pues tenía los miércoles siempre a las 7 en Facebook e Instagram, pero ese me lo he quitado porque ya no doy abasto. Y tenemos directo, pues eso suelo hacer los viernes y sábados y los martes en TikTok a la noche. Y luego, perdón, los domingos a las 7 el Freaky Trivial. Y los demás días pues estoy yo viendo series, cuando tengo las noches libres o viendo series o leyendo cómics. Es una locura. Me acosto muy tarde, pues nos acostamos prácticamente a las 1 y media, 2 de la mañana. Hoy, por ejemplo, que es sábado, nos acostaremos a las 2 y media o las 3. Nos quedaremos colgando, pues eso, viendo vídeos. Y no solo los fines de semana, por ejemplo, en TikTok, que tenemos mucho público de México y de Perú y así, sí que lo hago más tarde hasta las 2, 2 y media, pues para darles al público. A mí me dan mucho amor, pues por ejemplo, menos que darles charlilla. Pero mi día a día es un poco locura, sinceramente, porque tener en cuenta que somos una familia de 4 y todo lo hacemos entre los 4. Es decir, la tienda somos nosotros 4, la página web la llamamos nosotros, los directos me ayudan a mi hijo a las noches en los de Star Wars, porque es un fanático de Star Wars. La tienda la lleva, sinceramente, todo el tema de la intendencia lo lleva mi mujer, porque yo bastante que me dedico a estar a las mañanas, ordenar pedidos y hacer envíos. Pero es un poco locura, pero es una maravilla, porque es nuestra vida, es todo tema friki y la gente es muy agradecida. Y, como digo yo, los frikis somos gente honrada y da gusto trabajar con frikis. Pero es un poco locura. Yo, es estresante a veces porque te embarcas unos estándares, tampoco nos gusta dar, llevamos mucho tiempo haciendo vídeos, porque en Instagram, si veis, hay un timeline brutal, y en Facebook hay un timeline brutal. En TikTok llevamos un mes, llevamos desde el día del 14 de febrero, que entramos en serio, decir, bueno, vamos a hacer vídeos de verdad. Y es una locura porque nos exige, ya estamos también en Twitch, nos exige una preparación porque nos gusta dar calidad, tampoco nos gusta ir a... A ver, sentamos a hablar de lo que sea. No, procuramos... En TikTok sí que las conversaciones surgen más a raíz de las preguntas, pero las charlas que... O sea, cuando hacemos tertulias que decimos nosotros, siempre procuramos, pues venga, hoy vamos a hablar del cine de los 80, o de Tim Burton, o de Alfred Sisko, o de lo que sea, o del último, o de Last of Us. Entonces, ahí sí dirigimos y, claro, exige una preparación. El trivial, por ejemplo, que tú me has dicho, pues cada día me exige más, porque son... Ya os digo, el otro día nos reíamos, nos decían que el trivial tiene 1.800 preguntas, nosotros ya llevamos más. O sea, llevamos más de... Tengo ya dos cuadernos completos de preguntas que he acabado, porque encima soy un viejuno, y lo hago a mano en papel y poli las preguntas, no sabes, para tenerlas luego aquí, para hacerlas rápido, o sea... Pero, ¿tiene mucha exigencia? Sí, porque me debo a mi trabajo y me debo a mis clientes, porque creo que merecen una atención de calidad, como son ellos. Entonces, tiene mucho trabajo, sí, pero tampoco me importa. O sea, lo hacemos a gusto. Es como... Ahora, por ejemplo, nos come mucho tiempo las redes sociales, pero antiguamente, los domingos, por ejemplo, nos dedicábamos a investigar páginas, a buscar proveedores americanos, o de Hong Kong, o de donde fuese, para traer cosas raras que nadie más fuese a tener, ¿no? Es otra cosa que solemos hacer. Pero me da igual. Es que me da igual. Hasta que dure la máquina. Si lo disfrutas, con mayor razón. Y, bueno, el tiempo se nos está quedando poco tristemente, pero una última pregunta. Vamos, que cortito. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué tienes como visión para un futuro para la tienda? ¿Cuál es tu intención? Para la tienda. Mi intención a un futuro sería, sinceramente, tal y como está, yo me imagino que en México, pues igual que en España, que tenemos la crisis, los pobrecillos. Pero tal y como está el percal, bastante sufro para estar abierto actualmente, porque tengo la gran suerte que el dueño de la lonja es una buena persona, encima es amigo, entonces me está dando mucha mangancha, porque la situación económica es bastante funesta. Si todo hubiese seguido, si no hubiésemos tenido este año Jumanji que hemos tenido, que ha sido para olvidar, pues yo me veía, pues eso, con mi tienda, cada vez igual intentando buscar un local más amplio, ampliando, porque yo siempre he dicho, yo juego a la lotería todas las semanas, yo si me toca la lotería, lo que haría sería ampliar un local al doble o el triple de grande y ya está, y seguir trabajando, eso sí, viajaría, me cogería mi mes de vacaciones todos los años, pero seguiría trabajando en mi tienda, que es lo que más me gusta. A mí ojalá las cosas vayan normal, bien normal y pueda ampliar, pues eso, el negocio, pero hacerlo más grandes y más, para tener más cosas y más cómodo. Perfecto, ojalá y si se pueda, ojalá y ya las cosas mejoren y puedan seguir creciendo, porque la verdad es una tienda muy impresionante, además están creando una comunidad, lo cual es genial, a mí me parece genial, pero ya hemos llegado al final de la entrevista y ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales para que los sigan? Sí, nosotros en todos los lados nos llamamos el almacén secreto o almacén secreto en Twitch es almacén secreto, en TikTok en Instagram en Facebook en YouTube también, aunque no le damos mucho a YouTube, no le damos mucho a Candela, pero en todas las demás redes sociales somos el almacén secreto y bueno, ahí estáis y ya os digo, muchas veces las redes sociales nuestras aunque somos una tienda que es lo que siempre digo están hechas para intentar divertiros un poco, o sea, es como, hay veces que nos dicen yo, suelo ir a cursos de estos y me dicen no, es que vosotros de marketing y pues, y le digo, me dicen no, porque igual colgáis dos páginas de haciendo bobadas y una página, o sea, hay un producto, ¿no? Digo ya, y ya, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando a esa gente le digan vamos a pensar en una tienda friki y van a decir hostia, el almacén secreto que son la gente de la leche y ya está, o sea, que es lo que yo quiero que cuando, pues que la gente cuando tenga dinero, cuando le tenga que comprar algo se acuerde de mí, pero nosotros tenemos muchos seguidores que nos dicen ah, no somos frikis pero entramos porque nos lo pasamos bien, pues de maravilla, o sea, bienvenidos sean. Perfecto, excelente. Bueno, nosotros somos Caballeros Cinco Soles, nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Caballeros Cinco Soles 5 con número. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido todo un placer. Muchas gracias, se me ha hecho muy cortita, ha sido también para mí un placer, la verdad, muy divertida. Pero muy, muy divertida, vale. Muchas gracias. Nos vemos luego. Un abrazo, chicos.